La salud dentro del ámbito de trabajo. Yo trabajo en un hospital, claro, y usted va a decir, bueno, pero atendemos personas. Sí, pero el hospital también me atiende a mí. También es una empresa. También es una estructura donde tenemos que estar bien. Los payamédicos les hace bien a los pacientes. Esto viene de Patch Adams para acá, y hay mucha prueba científica de esto. Pero los payamédicos también me hacen bien a mí. El ambiente de trabajo. Lograr un ambiente de trabajo saludable. Es redituable. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad hace bien. A cualquiera que trabaje y cualquiera sea su puesto. El término es que en una empresa se deberían sentar y decir, ¿Cómo hacer para que todos estén un poco mejor? Seguro que el costo es muy bajo y el rédito muy alto. Espacios verdes, plantas, un regalo tal día, salir a hacer una caminata, en el comedor. Bueno, es decir, esta parte es la comida saludable. Usted coma lo que quiera. Son lentejas. Si quiere las toma, si no las deja. Pero la verdad es que si la gente que es responsable de un área empresaria se sienta y dice, voy a trabajar para el bienestar del personal, que obviamente incluye a todos, al que toma la decisión también. Hay que lograr un espacio saludable y la salud es mental y física.